Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban, si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí estará también su corazón. Apreciado amigo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde te dice el corazón que está tu tesoro? Mira, tenemos que tener en cuenta algo importante. Las Escrituras nunca nos dicen que está mal ser próspero, incluso ser rico, ¿verdad? ¿No está mal eso? En estos versículos que acabamos de leer, Jesús nos advierte que debemos mantener todo en perspectiva. ¿Qué significa hacer tesoros en el cielo? Tal vez te preguntas. Es muy sencillo. Significa poner a Dios y a su causa en primer lugar en tu vida. Entre otras cosas, amigo o amiga, significa usar lo que tú tienes para la obra de Dios, para el avance de su reino, para trabajar en favor de los demás y para hacer una bendición para los demás. Y tal vez cuando hablamos de ser una bendición para los demás, podemos tomar esta historia fascinante, ¿correcto? La historia que aparece en Génesis, donde también el apóstol Santiago menciona, ¿verdad? A este hombre famoso y amado amigo de Dios. Nos estamos refiriendo a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, concibió usar a Abraham y a su familia para bendecir a todas las familias de la tierra. Y Génesis 12, el versículo 2 y 3 dice lo siguiente. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas, todas las familias de la tierra. ¡Qué maravillosa promesa! Apreciado amigo, tú también hoy tienes este mismo desafío al cual se le presentó a Abraham. El Señor hoy nos invita a que hagamos tesoros en el cielo. Y aprendimos que esto significa poner a Dios siempre en primer lugar en tu vida. Una vez más, recuerda, porque donde esté el tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6.21 Donde te dice el corazón que está tu tesoro. Quiero invitarte una vez más a que tú cada día puedas estudiar la Biblia. Cuando tú abres la Biblia, cuando tú la estudias, estás tomando las palabras de Dios para tu vida. Dios te está hablando a través de la carta más grande de amor escrita. Si estás pasando un momento duro y difícil, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Que Él puede colocar paz en tu corazón. Que lo imposible es la especialidad de Dios. Donde estés, ora, lee la Biblia, busca un iglesia dentista y aprenderás más acerca de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado.